¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, así chicos como vieron en el título Hoy tenemos el unboxing y revisado de el mouse Logitech Pero bueno, antes de eso por aquí tenemos lo que nos ha enviado Logitech el día de hoy Y pues son en realidad dos paquetes, por el lado de acá tienen mi información pero no la voy a mostrar Por aquí tenemos ya lo que serían los productos Entonces chicos vamos a proceder a realizar el desempaquetado y el unboxing del mouse G203 Prodigy de Logitech Es el mismo que tenemos por ahí atrás pero ese que está ahí es para el sorteo Y el acá, pues bueno, es para MOA Así que chicos, vamos a darle Muy bien gente, por aquí tenemos ya nuestros dos paquetes, los paquetes que nos ha mandado la gente de Logitech G Y pues bueno, vamos a proceder a desempaquetarlos y a realizar el respectivo unboxing y revisado de esas cosillas, ¿no? Aquí tenemos chicos ya, a ver, vamos a sacar primero lo primero que todo el mundo ya conoce Y es el nuestro mouse G203 Prodigy de Logitech chicos Que es básicamente mi nuevo mouse, el que voy a usar ahora aquí en el canal Y el que me verán usando, bueno, aquí mucho tiempo Y bueno, vamos a chequearlo, vamos a ver que tal me van esos juegos A ver si manqueo un poquito menos, aunque eso es casi imposible, ¿no? Ya entraremos más en detalles pero en un momento, vamos a verlo por este lado Y ahora, ¿qué más tenemos por aquí, mira, pokers? Y bueno chicos, por aquí tenemos nuestro Logitech G213 Que es mi nuevo teclado gamer para jugar para mi canal Pero bueno chicos, no entraremos en detalles en este momento, en este video Lo dejaremos para otro Lo que en este momento nos compete es básicamente saber acerca de nuestro mouse G203 de Logitech Así que chicos, entremos a ver a este pequeñín Bueno, comencemos más bien con el unboxing de este mouse Que bueno, yo estoy hypeando aquí porque ya lo quiero tener en mis manos y ya quiero usarlo Bueno chicos, entonces vamos a proceder primero al unboxing Y luego vamos a las especificaciones técnicas del mismo Entonces vamos a abrirlo por este lado que tenemos aquí, pequeño, ok Ya tenemos, cortamos con el cúter Ahora lo abrimos por este lado de aquí abajo Ya estamos aquí abriendo Y pues vamos a sacarlo de la caja A ver Y bueno, por aquí chicos ya estamos checando el teclado Aquí en la caja no hay nada más Simplemente está este cartón con la G de Logitech allí todo raro Pero bueno chicos, entonces aquí en la caja ya no hay nada más Como pueden ver está totalmente vacía la caja Entonces ya esto lo dejamos por otro lado Y pues vamos a proceder a mirar nuestro mouse Entonces chicos, ya que tenemos nuestro mouse Como pueden ver por aquí está la parte trasera Y pues por aquí la parte delantera del mismo Lo que vemos en la caja, lo que nada más nos viene es aquí un indicador de cómo conectarlo Que bueno, es algo que todo mundo sabe Y pues por aquí es un pequeño manual, o sea, un pequeño papel donde están las garantías del producto Como que las cubre y demás O sea, las típicas cosas que vienen en nuestros productos gamers Entonces chicos, por aquí tenemos ya nuestro mouse Vamos a sacarlo de acá Y pues por aquí ya lo vemos Vemos que la presentación simplemente es esta O sea, viene así Enrollado Enrollado simplemente en este plástico protector Viene enrollado de una forma en la que el cable no esté perjudicando a la caja al momento de embalarlo Bueno, entonces es una presentación muy simple de parte de Logitech Tampoco que viene con stickers y tantas cosas Es una presentación demasiado simple para, para, bueno, para mí está muy bien Yo no me quejo, lo simple está bien, ¿no? Por aquí podemos checar que a primera vista tenemos el logo de el mismo de Logitech De Logitech G, o sea, el segmento gamer, la línea gamer de Logitech Que es básicamente Logitech G Y pues observamos que tiene dos clics a el lado izquierdo de el mismo Tiene dos clics, obviamente los clics secundarios que vienen en todo Mouse Gamer Por aquí vemos el clic izquierdo, clic derecho, la ruedita y pues el botón de la rueda Y aquí tenemos para cambiar nuestra configuración o cambiar de PIs en nuestro mouse sin ningún problema Ahora pasemos al cable El cable no es un cable mallado y eso creo que es uno de los puntos malos acerca de este mouse No es un cable mallado, es más bien un cable simplemente de plástico Y no tiene protección al final del USB Como aquí podemos checar, el USB al final no tiene ninguna protección para prevenir de que se nos dañe O así, simplemente es un USB que está así y ya Mientras que en este lado sí tiene protección para que no se nos vaya a malograr Al momento de conectarlo o usarlo en nuestra computadora Muy bien gente, entonces entremos a un poco más de detalles de nuestro mouse G203 de Logitech Básicamente tiene este mouse 8000 de PIs Así es, en la caja por aquí podemos observar que nos dice que tiene 6000 de PIs Pero bueno, con una actualización de firmware que lanzó Logitech hace poco Pues estos 6000 de PIs se ha incrementado a 8000 de PIs Y también podemos observar que tiene una duración de los clics de 10 millones de clics También podemos observar que cuenta con 6 botones programables Y con RGB de 16.8 millones de colores También algo que debemos mencionar y que hay que acotar y que hay que mencionar y sacarlo a relucir Es que este mouse cuenta con un sensor Mercury El Mercury actualmente se encuentra, se podría decir así, con los top de gama de Razer, de Corsair, de SteelSeries y demás Ya que inclusive supera al PMW 3360 de la compañía Pixar Y muchos eran pero Fokers, ¿qué tiene que ver eso con este mouse? Bueno, básicamente este mouse usa un sensor mucho más avanzado desarrollado por Logitech mismo Así que Logitech se la rifó con un mouse de entrada con un sensor tan preciso y de mejor calidad Que los que ya hay en el mercado, ¿no? Entonces ellos quisieron salir de ese monopolio de sensores Y pues desarrollaron su propio sensor que es el que tenemos en este momento aquí Es el Mercury Bueno chicos, quiero recalcar que este mouse, el Logitech G203 Prodigy Tiene un polling rate de 1000 Hz Así que chicos, para la gente que juega competitivos O le encanta tener una máxima precisión al momento de jugar sus videojuegos Pues este mouse les viene de lo mejor Ya que tiene 1000 Hz de polling rate O obviamente ya hay actualizaciones y hay mejoras en este mismo sensor Pero que ya encontramos en mouse un poquito más actuales Un poquito más de más gama, se podría decir así De la misma compañía Logitech Además de eso también quiero recalcar de que Este mouse se puede programar las luces y el control de los DPI's con este botón Mediante el software de Logitech G Que ya lo vamos a ver a continuación Bueno chicos, ahora vamos a observar un poco de lo que sería el software de Logitech G Y pues bueno, como configurar un poco nuestro mouse A ver, damos clic por aquí, por aquí podemos observar ya que ya este software ya me ha reconocido Todos los artículos que tengo de Logitech Que son en este caso cascos, mouse y cámara Bueno y muy pronto el teclado que ya después lo conectaré Pero bueno chicos, por aquí podemos configurar lo que sería la mayoría de nuestro mouse Pero lo que nosotros queremos hacer es configurarlo a nuestra manera, ¿no? Damos clic aquí Y por aquí podemos más o menos configurar lo que serían los DPI's O sea, ¿no? Por aquí pueden observar que la primera línea de DPI's es de 400 La segunda es de 800 La tercera es de 1600 Y la cuarta es de 3200 ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuál es cuál? Pues simplemente hay que darle clic y van a ver que va a subir la velocidad del puntero Entonces por aquí le das clic y estamos en la más baja que es en 400 Le subimos, estamos en 800 Le subimos más, estamos en 1600 Y le subimos un clic más y pues estaríamos ya en 3200 Bueno, por aquí también podemos observar que podemos configurar la velocidad de respuesta de nuestro mouse Por aquí podemos ver que podemos poner el polling rate que puede tener nuestro mouse, ¿no? 125, 250, 500 o 1000 Obviamente lo más favorable y lo mejor para todos es ponerlo en 1000 Porque así el tiempo de respuesta de nuestro mouse va a ser mucho más veloz que si lo ponemos en más baja, obviamente, ¿no? Por aquí abajo tenemos más opciones Porque tenemos un poco de lo que sería la iluminación RGB de nuestro mouse Porque tenemos ciclo de colores, efecto de respiración Pero el efecto de respiración no soy tan fan de ese efecto Así que yo más bien no lo voy a usar Yo prefiero usar el típico ciclo de colores y me parece mucho mejor La intensidad del brillo de nuestro RGB Por aquí vieron que lo puse hasta lo más bajo y casi ni se nota el RGB Pero está presente Si lo subimos hasta lo más alto, pues está ahí presente y lo notamos sin ningún problema Por aquí también podemos configurar la velocidad del ciclo de colores Podemos poner que se cambie más rápido o más lento según como nos gusta a nosotros Ahora, por aquí también tenemos un poco de... O sea, esto Esto es algo muy interesante acerca de este software de Logitech Esto es más bien para jugadores profesionales Las personas que se dedican muy profesionalmente a esto de los videojuegos Ya que este software, esta parte del software lo que hace es verificar Que... Cuántas veces o qué tecla usaste más en esta sesión de videojuegos Suponiendo que tú seas un jugador profesional y que estás entrenando Y bueno, al momento de terminar tú quieres ver qué teclas pulsaste más O cómo le hiciste porque en esta partida te fue bien Y pues quieres saber cuál fue tu estrategia Qué teclas usaste más y así Pues esta parte del software hace que le das iniciar Y de color rojo se va a poner la tecla que usaste mucho más En ese momento ya está activado Podemos darle clic a esta de aquí Le damos clic, 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 clic Le damos a parar Y por aquí nos va a decir que más usamos esta tecla de aquí Por eso estaba marcada en color rojo Entonces esto es algo buenísimo que en lo personal lo voy a usar a ver qué onda, ¿no? Pero esto más le favorece a los jugadores profesionales de videojuegos A los videojuegos de Ys Muy bien chicos, entonces como pudimos observar Estamos delante de un mouse que no es cualquier mouse Y no que más bien tiene un buen sensor Tiene una buena cantidad de duración de clics de vida Y pues nos trae lo mejor con un precio tan módico Entonces chicos, espero les haya gustado este unboxing Y revisado del mouse G203 Prodigy de Logitech Que bueno, este es el mío Y el que ven por ahí atrás, el que ven por ahí atrás Es para sortearlo con ustedes chicos Así que con ustedes vamos a sortearlo Ya en breve ya aquí en estos días Y les voy a publicar cómo poder entrar al sorteo Y cómo ganárselo Así que chicos, espero les haya gustado este video del día de hoy Si fue así no olviden dejar su likeazo por ahí abajo Suscribirse si son nuevos Y checar los demás videos del canal que están buenísimos Desde aquí les mando un gran abrazo Y muchas gracias a nuestros amigos de Logitech G Por apoyar este canal Y pues por mandarnos estos excelentes periféricos Para usarlos por acá Así que chicos, yo me despido Conmigo será hasta la próxima Esperen el sorteo y pues bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!